Amigos de ACTAGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en FIFA 21. Continuamos de la mano del Leeds United, hoy vamos a estar jugando los cuartos de final de la Europa League, nada más y nada menos que contra el Dortmund de Haaland. Sí, tremendo partido, tremenda serie se nos viene, pero antes tenemos un partido contra el Arsenal que lo vamos a simular de manera rápida y con suplentes. Es muy probable que lo perdamos, perdón, muy probable que lo perdamos, pero bueno. Ya riesgo de descenso no hay, así que bueno, 3 a 0, así que tranquilos. Simulé dos partidos antes, fuera de cámara, así para hacerlo todo más ágil, que se ganaron los dos, así que eso nos sirvió bastante. Y ahora chicos se viene lo más importante que es la Europa League. Bueno, le dimos la cinta de capitán a Rodrigo, sí, la cinta de capitán es para Rodrigo, porque bueno, creo que está hace más tiempo. Y, uh, si Tajvili, ¿por qué si Tajvili jugó o habrá entrado? Si Tajvili y Klosterman creo que entraron en el partido pasado y por eso ahora están bastante cansados. Y Lewis también está bastante cansado. Bueno, vamos al partido, chicos, frente al Dortmund, partido de ida, vamos a ver cómo formamos. Bueno, primero nos toca de local, frente al Dortmund. Esta es la formación del Dortmund, la que están viendo. ¿Está Wolf? ¿Wolf será el que... Hans Wolf, ¿cómo era que se llamaba? El que yo compré, no sé si fue en el París Fútbol Club o en dónde. Van con línea de tres, nosotros vamos a ir con esta formación, no la pienso tocar, creo que vamos a ir así. Frente al Dortmund, chicos, se vienen los cuartos de final de la Europa League. Este es el punto de quiebre, yo creo, ¿no? Los cuartos de final. Creo que... Me tengo mucha fe de llegar a la final si logramos dejar afuera acá al... Si logramos dejar afuera acá al Dortmund, ¿sí? Me tengo fe. Me tengo bastante, bastante fe. Esperen que tengo los auriculares... Pero, enfrente tenemos al Dortmund, un equipo de Champions, un equipo que seguramente habrá caído acá por haber quedado tercero en la fase de grupos. Supongo yo. O no lo sé. Quizás logró directamente la clasificación a la Europa League. Bueno, el cuadro no le den pelota porque me parece que es por sorteo luego. No sé si nos tocaría Atalanta o Real. La Real Sociedad... Ojo con la Real Sociedad. Lo vengo diciéndose bastante. Ojo con la Real Sociedad. Es un equipo... Mirá, ahí está el gran... El gran... Gran... Gran Jalan. Al que vamos a tener que tener cortito, ¿eh? Va a ser un lindo duelo el de Klosterman y Cook. Los dos centrales contra la Torre de Noruega. Va a ser un lindo duelo. Pero bueno, vamos al partido, chicos. Comienzan entonces los cuartos de final de la Europa League. Lindo, lindo. Se pone lindo esto. Se pone lindo. Vamos a ver qué podemos hacer frente a este conjunto alemán. Yo me tengo fe para cualquier cosa, ¿eh? Yo a este Leeds lo veo... Lo veo capaz de cualquier cosa. Así que... Vamos, con fe. Zitashvili. Dalot. Otra vez Dalot. No, bueno, se la damos a Camavinga. Y Nicolo. Rodriguito. Banford. Están marcando bien, ¿eh? Sí. Ponela. ¡Uy! Metí un latigazo ahí. Metí un latigazo ahí Banford, ¿eh? Siete minutos. Esto recién comienza. Y ahora se nos viene. El Dortmund. Bien. Bien, 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 bien. Le hicimos retroceder y se acomoda un poquito el equipo. Va. Opa, opa. Tranca, 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 tranca. ¿Quién? ¿De quién están hablando? ¡Sácala! Uf. Cada vez que ataca el Dortmund es una locura, ¿eh? Cada vez que nos ataca el Dortmund te da la sensación de que te va a hacer un gol. Tranquilo. Tranquilo, Clusterman. Bien, Clusterman. Muy parejo el comienzo del partido. Me está encantando Nicolo Varela. Sí. Banford. Gol, carajo. Vamos. Hermosa pared. Vamos, vamos. Falta mucho, falta mucho, falta mucho. No, me está gustando desde que lo compramos no tuvo un partido menos de siete puntos casi nunca. Nicolo Varela. Un animal. Un animal Nicolo Varela. Muy buen el pase ahí. Bueno el toqueteo, muy buena la pared, muy buena la conexión entre Rodrigo y Banford. Y gol de Patrick. Y gol del gran Patrick. 1-0 en 29, casi 30. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿eh? Tratar de sacar diferencia. Estoy atarado. Estoy atarado. De local, porque después tenemos que jugar en el tremendo estadio del Dortmund que ahí se pone complicado el asunto. Seguilo, seguilo, seguilo Nicolo, seguilo Nicolo. Sí, Nicolo. Bien, bien, bien. Es una que le queda o no es Haaland. Así es Haaland. Es que es una que le queda y traté de achicar lo más rápido posible con Musso, pero difícil que falle Haaland en el área. Es un animal. Define muy bien. Pie abierto. Es una bestia, Haaland. Esto es Haaland versus Bamford. Ay, ay, ay. Tenemos que hacer un gol si así en cancha del Dortmund con este resultado. Sigamos avanzando, sigamos avanzando. Tenés que celebrar. Acá. No, yo sabía que podía pasar eso porque le pegó con derecha. Pero no pensé que le iba a agarrar tan, tan mal. Ay, hay que hacer cambios, chicos. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Vamos a meter a Roberts por Rodrigo y vamos a meter a a Sammerville por Rosita Shvili. Realizamos dos cambios en 81 minutos a la cancha a la cancha perdón Sammerville y a la cancha Tyler Roberts. Dale. Presión, 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 presión. ¿Pero qué está Nacho Fernández en el Dortmund y de defensor central? ¿Es real esto? Bueno, se nos viene el Dortmund. Bien, Cook. Bien, Cook. Dale, Jack. Ay, qué lástima. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se venga una modificación. ¿Cuántos minutos? 86. Arriba. Bien, querido. No. No sé de dónde yo quería. Sí, anda. Dale, dale, dale. Dale, Sammerville. Dale, pibe. Dale, pibe. Dale, pibe. Dale, pibe. Dale, pibe. Mirá vos. No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Doble rebote. Ay, no lo puedo creer, chicos. Bueno, obligados a hacer un gol en cancha del Dortmund. Vamos. Vamos que se puede. Me tengo fe. Dale. Vamos, 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 vamos. Bueno, vamos a simular frente al Brighton. Obviamente, con todos, absolutamente todos suplentes. Sí, para ir ya al partido de vuelta. Lo ganamos con suplente. Encima con gol de Dallas. Ganamos el partido 1-0 frente al Brighton. Y ahora sí, chicos. Al partido frente al Dortmund. 1-1 la ida. Obligados. A mínimo. Hacer un gol. Ahí tienen los resultados parciales. Sí. De momento está arriba la Atalanta 1-0. De momento está arriba el Manchester United 3-0 sobre el Hoffenheim. Y de momento está arriba el Moth de Glasbach sobre la Roma 2-1. Pero obviamente queda la vuelta de todos los partidos. Así que vamos a ver qué podemos inventar. Bueno, chicos. Se nos viene el partido. No creo que toque equipo a esta altura de las circunstancias. Ya vamos con esto y moriremos con esto. Con este equipo. Y veremos lo que sale. Estamos a punto de poder llegar a tener el último partido de esta historia que armamos con el Leeds United. Sí, puede llegar a ser que sea lo último porque si quedamos afuera no voy a jugar una temporada más. Quiero buscar cambiar de aires y jugar con otro equipo. Y bueno, y ahí lo estamos viendo a Haaland, ¿no? Es el jugador a seguir. Es el jugador a tratar de anular. Si podemos anular a Haaland yo me tengo mucha fe para pasar. Obviamente tenemos que coger un gol pero me refiero que en el partido de ida si también hubiésemos podido anular a Haaland fíjense que el Dortmund no nos hizo tanto daño. Lo que pasa es que en el área tienen un jugador que estuvo llamado y está llamado a hacer goles. Está llamado a hacer goles. En el área pelota que le quede pelota que te la manda adentro. Hay que estar muy concentrados en defensa no dejar nada no dormir no perdonar porque Haaland le queda una y ya lo demostró en el partido pasado que te la manda a guardar. Bueno uno a uno en la ida obligados obligados a un gol. Dale Dalot dale Dalot dale Dalot si Diego querido si Diego querido si Dalot si Dalot y bueno póngasela atrás al fondo. ¡Brillish! ¡Ay Jack! ¡Ay Jack! No lo que está atajando el arquero es el Dortmund en el partido anterior la que le tapó a Summerville ahora esta. ¡Uff! Está Haaland en el área. Bien viejo. ¡Oh! Dios zafamos de pedo a ver Cita dale Cita a Shvili sí Cita dale Ucraniano dale lo estoy viendo Rodrigo lo estoy viendo Rodrigo lo estoy viendo Rodrigo lo estoy viendo Rodrigo fondo yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer yo no lo puedo creer ¿Quién es el arquero del Dortmund? ¿Quién carajo es? Amigo no puede atajarme todo eh... anda dale Rodrigo dale Rodrigo gol carajo vamos 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 Rodriguito vamos 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 a colgar el al colectivo eh 1-0 arriba de momento estaríamos pasando pero falta y ahora el Dortmund se nos va a venir con todo falta y ahora el Dortmund se nos va a venir con todo iba a cobrar falta ya empiezan a inclinar la cancha no sé qué falta iba a cobrar bien Cook afuera no sirve Haaland afuera el área no sirve en el área de los mejores del mundo que salga toda la vida del área oh y acá 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 no ven que no sirve no sirve no sirve vamos vamos el tema es en el área ¿no? en el área te agarras Haaland y y no la contás bien Cook bien no ¿quién? no se me rompió todo Nicolo Varela yo no lo puedo creer se me paró porque ese jugador está en el suelo se le ha terminado el partido Mario no va a poder continuar y no dejan ser parte del juego claro la cancha tengo que meter a roves por Rodrigo ay no la amargura que tengo se rompió todo grave cuando se lesionan así es lesión grave chicos bien Cook uh volve 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 no Haaland no no que no se la tiran a Haaland por Dios no que mal parado quedamos bien viejo ah pero esto es un descajetamiento bien que mal parado habíamos quedado menos mal que el Dortmund no la hizo del todo bien menos mal que no la hicieron del todo bien afuera Sijak 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 pegale Sijak vamos a por lo loco ah 85 se van a cumplir últimos 5 minutos se nos va a venir el Dortmund en esta bueno hacé todo el tiempo que quieras Papu te lo agradezco eh gracias genio sos un crack gracias ay bien bien la tiene Haaland bien ay ay pidiendo permiso casi la pierdo dale que lo termina dale que lo termina dan 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 que buen centro viejo la bajaste claro que si pegalecita ay muchachos a la semi final de la Europa League uff no me lo esperaba sinceramente sinceramente pensé que no la contábamos eh pensé que no la contábamos bien creo que el Model Black está en la siguiente ronda creo que el Manchester United a ver está el Atalanta Atalanta Leeds United entre los 4 mejores de la Europa League Atalanta Leeds United Manchester United y Model Black un italiano dos ingleses y un alemán no hay españoles eh y tampoco los italianos bueno tenemos que conocer el rival de de tenemos que conocer el rival de lo de la semifinal a ver vamos a ya aparecerá ya aparecerá Borussia Mönchengladbach el conjunto alemán bueno 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 no me disgusta el rival o sea a priori mete menos menos miedo por decirlo de una manera que el Borussia Dortmund pero tranquilamente nos puede eliminar y si están semifinales es porque es por algo y el Atalanta con el Manchester United o sea que si logramos pasar a la final jugaríamos una final contra Atalanta o contra el Manchester United en caso de pasar pero tranquilos primero hay que jugar la semifinal chicos gracias por el aguante gracias por el apoyo gracias por estar siempre algo que quiero mirar por último y con esto los dejo es el goleador de la Europa League porque la estuvo invocando Banford sigue segundo Banford con 10 con 10 y Lautaro con 10 los dos que quedan con vida ahí y bueno y Duan Zapata con 9 de los que quedan no digo del Bos de Blasga tenemos a Embolo con 7 si y Rodrigo también con 8 ojo tenemos a entre Banford y Rodrigo 18 goles en la Europa League una locura gracias chicos en el siguiente video nos vemos con mucho pero mucho más adiós y